Buen jueves amigos de Claro y Directo. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre el gran reto al que enfrentamos para evitar la cadena de contagios intrafamiliar. El lunes pasado la Organización Mundial de la Salud hacía una reflexión sobre las transmisiones de COVID-19 entre miembros e integrantes de una familia. La humanidad entera no ha entendido que es periodo de confinamiento, que no debemos tener contactos aún entre familiares. El pasado fin de semana, en nuestro país, se registraron más de 50 mil contagios y cerca de 2 mil 500 fallecimientos. Todo esto derivó de los festejos celebrados entre el 24 de diciembre y el día 6 de enero. Como ya hemos dicho, el hecho de que se realicen pruebas puede facilitar el que podamos mapear y tener una relación de los contagios. Sin embargo, este vínculo familiar, estas relaciones permanentes entre integrantes de familias, ha llevado a que los contagios cada vez sean mayores, llevando a nuestro sistema de salud al punto del colapso. Hoy tenemos más contagios que en el periodo más álgido de la pandemia por COVID-19 y ese será un gran reto para este 2021. Las autoridades han tenido que comenzar a reactivar la economía con medidas de sanidad para evitar el contacto directo. Así, en 10 estados con semáforo rojo, se ha dado inicio a la operación de restaurantes, se ha dado inicio a la operación de pequeñas y medianas empresas, toda vez que, como sabemos, se perdieron durante el 2020 alrededor de un millón y medio de plazas de empleo y 800 mil empresas de distintos tamaños tuvieron que cerrar sus puertas. Así, nos enfrentamos a un periodo muy adverso para este 2021 en el que todos tenemos que tomar conciencia de reforzar el uso de la mascarilla, la sana distancia cuando tengamos que salir de casa y tratemos de evitar el salir de la misma. De igual forma, con el constante lavado de manos, el uso de gel antibacterial, pero sobre todo hay algo muy importante. Todo lo que llegue a nuestras casas tiene que ser desinfectado. Tenemos que tener mucha precaución de limpiar todo lo que ingresa a nuestros hogares, toda vez que la fuente de contagio ahora son las propias casas. Así, debemos de prepararnos para este 2021 en el que, por lo visto, no habrá una solución a través de las vacunas. Sabemos que han faltado la política para tener vacunas para la población. Y así, la única solución y protección es de nuestras propias manos.